buenos días buenos días sonora no te había visto esa playera que cargas para que eres capaz de ponerte un porro de culebra no no te miras bien no te miras bien la camisa de enchilame la pupila termina sin alo a principio sonora así que qué bonito está estaría un nuevo día que dios nos regala buenos días universo te vamos para allá con rumbo de sonora por ahí nos vemos en un rato más primeramente dios nos acompaña así es todo el equipo del compa borre por ahí viene ahorita estamos en la línea divisoria termina sinaloa principias sonora de sí para los que no lo alcancen a ver miren termina sinaloa a principios sonora no se oye quién no se oye bueno 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 a ver si ahí a ver si ahí se escucha por favor miren ahí viene el compa borre a ver si se escucha ahí muchachos a ver a ver ahí coméntanos por favor si se escucha ya se escucha es que se quedó conectado en el en el bluetooth traíamos música veníamos cantando veníamos así es cual de dos a ser cuando tú manejas y que te sientas que te quiero que sale el sueño por música cantar y a bailar pero así acá calmadona y manejando bien y se te pasa el sueño yo me venía cabeceando ahorita pero aquí vamos así que la boca agárrense porque ahorita les vamos a caer allá por ahí les vamos a informar por ahí les vamos a informar por ahí va el compa borre todo su conjunto yo va a tener venta de costillas de carnes y de todo a la pura a la vuelta y vuelta y los callos en su amigo el marisquero que ahí los vamos a tener también junto ahí con mi compa borre bueno muchachos vamos a seguir avanzando vamos a avanzar un vamos sobre borre va a ser pipí dice mariquero muy buenos días para todos estamos con linda sinaloa con sonora a quien no le gusta mirar este cartelón dice gerardo de la rosa par de huevones hola mi amigo buenos días cómo estás me da gusto saludarte por este medio pati montoya hoy puro peso pesado se van a reunir fíjense que vamos a tener una reunión de todos los creadores de contenidos por ahí van los amigos de ruta la 9 ya van avanzando por allá va va también todo el equipo de a ver van los el compa diego el cachila va todo el equipo todo el equipo colaborando todo el equipo colaborando bueno muchachos vamos a ir avanzando despacio porque aquí estamos en las en la cómo se llama en la línea divisoria donde nos divide sonora y sinaloa donde nos divide sonora y sinaloa efecto en la pura línea a quien no le gusta cuando viene del lado del norte mirar bienvenidos al estado de sinaloa y y también a los que van los del norte bienvenidos al estado de sonora bienvenidos a sonora mira así es con debe de ser aquí en sus estados pero la verdad que todo es muy bonito todo es muy bonito nuestro méxico es muy bonito nuestra vida hay que disfrutarla como dios nos la de así es como venga hay que recibirla como venga muchachos como te encuentras ya te que me encuentro muy bien bendito dios lencho muy alegre muy contento tuve la visita de mi hijo que nos vino a visitar de casagrande arizona ayer estuvimos cotorriendo en las glorias dándole la despedida se vino desde anoche descansó aquí en navojoa fíjate yo le dije hijo quédate no me dijo porque igual compro unas cosillas ahí dijo no sé qué en la mañanita y espérate tan temprano que bueno si ya agarró camino ya va rumbo allá a casagrande ya primero dios y que dios me lo lleve por muy buen camino y a nosotros que no nos abandone sí señor pues aquí andamos muchachos carga y particulares dice bueno vamos a agarrar este carril ah que agorazado el carrilero neta te vio y dijo me lo voy a atravesar este panzón bueno muchachos aquí vamos aquí vamos buenos días buenos días para todos los que están viendo esta transmisión qué bueno que nos acompañan aquí estamos en la inspección fitosanitaria fitosanitaria es fito-so-sanitaria qué quiere decir fito y so ajá ve no sabes qué quiere decir y soporte buenos días buenos días gracias pasamos la inspección aquí es un control de quiere decir fito-so mariquero quiere decir que es de la fitosanidad y so por animal por animal sí ah ok 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 ya o sea es control de frutas de frutas y de animales y de animales es control de frutas y de animales efectivamente no animales prohibidos ah no o sea de peligro de extensión de si de todo si de todo y este camionero que viene haciendo por ahí viene por ahí circulando pero ya paró por donde por donde no era pues así las cosas muchachos los saluda su amigo Lencho 4x4 su amigo no es el izquierdo venimos en camino a Navajoa y por ahí nos vamos a mirar primeramente Dios por ahí por el los campos del talamante no sé qué pues la verdad yo no sé tampoco fíjate porque específicamente no 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 nos pudimos de acuerdo en que parte vamos a estar pero vamos a estar en una parte que sea conocida para que la gente no bote de parco nosotros ahí son los campos muy conocidos por ahí así que ahí vamos a estar con el compa borre a la vuelta y vuelta a aquellos que quieran ir a consumir sus costillitas sus carnes que él prepara y claro los que hay de sus amigos el paniquero ahí vamos a andar sí señor yo soy de rancho me disculpan feliz viaje no le hagan caso a la gente es pura envidia no hombre mi amigo que le vamos a andar haciendo caso a la gente no le hago caso a nada yo más que a Dios que nos trae así que es el que nos trae circulando en este mundo no hay que hacerle caso ni a las envidias ni a las malas vibras menos a las malas a todos esos que nos desean el mal que mi Dios me los bendiga exactamente y que nosotros no nos olvide exactamente lo que debemos de hacer todos los que pongan que se trabajan bolas no y aquellos aquellos que me desean que Dios les multiplique todos todo lo que se desea todo lo que nosotros nos desee le pedimos a nuestro Dios de todo corazón que se les multiplique a todo lo que no nos desee tanto como bien acuérdate que el que hace las cosas bien y el que se porta bien le va bien en la vida le va bien en la vida le va bien en la vida si tú vives con amargura y vives deseando el mal nunca vas a prosperar nunca vas a salir de ahí vas a estar más no hay que desear el mal a nadie ni portarse mal con nadie ni andar diciendo cosas que no son ni mentiras hombre esta vida es para disfrutarla y es para vivirla para pasarla bien así que muchachos los saludamos en camino a Navajoa saludos para Estación Don ahí que aquí mero vamos señor en Estación Don saludos a Zacatlán Puebla, ánimo y buen día ah pues aquí vamos aquí vamos en el Palomo este Palomo que no se raga bendito Dios que nos aguanta la carrilla todavía aquí vamos en el Palomo que no se raga el canino así es aquí vamos por la entrada de Ajiabampo Ajiabampo exactamente en esta entrada vamos aquí ahí vamos ya nos falta más poquito para llegar saludos de Colombia se les admira ese Gustavo Alfonso muchas gracias mi amigo un saludazo un saludazo saludos para mi hija Nancy saludito Nancy pórtate bien que nada te cuesta hija saludos mami pórtate bien hija saludos para tu hermana que se te quite lo repugnante que crees que me va a ser me va a ser abuelo mi hija está bien está bien ojalá ojalá que bueno que bueno me da mucho gusto fíjate se lo desó todo el corazón ojalá ojalá y mi Dios le mandara un premio una canelita jamás jamás y no te mató y yo de por si no estás viendo el cerebro mamás lo que te vas a hacer que bueno mil felicidades mi hija pues ahí está muchachos vamos a a seguir nuestro camino y nos vemos un rato más un ratito más a ver dónde estamos ahí le vamos a mandar a mi casero ahorita por ahí le vamos a ir mostrando el camino buenos días para todos muy buen provecho saludos buenos días buenos días buenos días ¿cómo estamos hermano? primo ¿cómo estás? Pablo ¿cómo le va? hasta que salió un hombre bienvenido a Navajua bienvenido a Navajua ¿usted sabía que Navajua es municipio de Guasave? pues dice la canción nomás pero ahí se queda nomás así dos ciudades hermanas así es y bienvenido ¿qué es de nuevo? ¿qué me cuenta? mira todo tranquilo le echoperemos que pasarla a gusto y poner mucho borrego también ¿qué dicen los amigos? ahí está el privazo de oro aquí andamos váyame la fregada ¿cómo que? ¿cómo que ya? bueno y para qué chingados desayunamos en el camino burritos burritos que no me levanté tan temprano para hacerlo ah primo ahí traigo con qué quererlo ¿no? ahí traigo equipo para eso hay traigo con qué quererlo efectivamente efectivamente ¿qué onda? ¿cómo estás? bien ¿qué bueno? ¿cómo lo trató el camino? sí ¿sabes con lo que estaba mesiquiando? ah vamos bienvenido algunas personas que vienen ¿qué tal señora? ¿cómo lo ven? exclusivamente a conocer ah sí qué bueno me da muchísimo gusto buenos días guate ¿cómo estás? ah muy bueno muy bueno llegaste con suerte chiquito llegaste con suerte ¿qué tal? ¿cómo estás? aquí nosotros somos los de Nogales maricero dice que por ahí ya lo habían contactado qué bueno ¿y aquí andan de paseo? venimos precisamente con usted ah hola ¿cómo estás? ¿cómo le va? pues ya ve mire ¿cómo se llama el maestro? ahorita arreglamos el problema ¿qué fue compagarre? ¿estamos listos? estamos listos vamos a ver para conectarnos hay que conectar el cable vamos a poner vamos a prender carbón de una vez compa ya van para allá el compa digno y su tribu están transmitiendo en vivo y van a hacer bromas el compa Diego quiso decir sí por ahí viene el compa Diego ya estamos alistando estamos dijo el otro ¿qué leo? ¿de qué trata? no pues los burritos de Chaca de aquí de Nabucodá Chaca va ¿burritos de Chaca? calidad ¿de qué son? chorizo con huevo chorizo con papas frijol papas papas choro casi choro le llevan a todos los burritos para que coma ahorita que los pruebe y este se levantó temprano el primo va a hacer las de harina y aquí está es hoy tenemos un es ¿Qué compadre? ¿Cuánto tiempo se lleva para terminar? Ahorita lo que prende el carbón y ponemos la parrilla son dos horas ¿Dos horas? En dos horas si Dios quiere estamos que Son las diez Para la una ya vamos a tener costillas si Dios quiere ¿Para la una? Para la una ya Tiendas de toda la gente de aquí de Navajoa ¿Estamos en los campitos de los Pablo? ¿No quiere el cuate que esté para la uva? Ese cartelón que está ahí ¿Qué rollo? Ese cartelón El estadio es mío No es cierto No pasa que aquí juega el fútbol Pues ni modo que aquí me la llevo metido Ni modo que luego vaya a dar un letrero ¿Qué campitos son aquí? Aquí es la unidad deportiva Este es el estadio Chevo Talamante Y el Juan Luis Santini Aquí está Entonces Entonces la gente ya es muy conocida Ya que es conocida Acá juega el fútbol El tochito y todo Y pues aquí le ha pasado a gusto Nadie nos molesta aquí La verdad que le ha pasado a ver muy hijo de bolo Hay que venir a jugar Ya te invito hace mucho Hay que venir a jugar ¿Qué? ¿Buelas puestas? ¿Buelas puestas? ¿Buelas puestas? ¿Buelas puestas? En un paso me pinto solo Puro caballo aquí pues El miércoles ojo a la final Yo embolé Ah, ¿qué doble? Ah, pues ya gané el miércoles pasado Ya gané A mí me gusta batallar Bueno, te la pichamos Recio Recio y momita No échate la vuelta A ver a qué sabe ese saludos a la lechuga Saludos viejo ¿Cómo andamos? Ah, es de mochi mi camarada ¿Ahí andamos? Es de mochi A ver a qué sabe Saludos Saludos viejo Y luego ahí está El mariquero ahí está en friega Ahorita ¿Dónde anda? Ahí anda Ahí anda Ahí anda Ahí anda Ahí anda Ya va a llegar Lo que es la cuarenta Cuando nos hubiéramos traído a la planta Nos batallamos No, no Aquí la cara No, porque ya le conté Yo me le he dicho que si había ¿Sí hay? Sí Bueno, ¿Cómo andamos con eso? Ahí va, ahí va Tenemos Trajimos cocineros de allá Del leiva solano Guasave Representando al Guasave Aquí nomás Aquí en Navajua Mira Pero ahorita no hay que decir muchas cosas Porque estamos en la tierra de Navajua Somos amigos Vecinos Somos amigos Somos vecinos Somos muy buenos amigos y vecinos Pura gente del Guero Victoriano Mira, mira Aquí tiene un encargado Aquí Mira ¿Quién es el encargado? ¿Qué fue Leo? Es que así me gusta la vida Y nosotros presumimos cocinero Hombre Ay, gordo Mándale ojitos a la gente Hombre Pero hombre, regañen Unos ojitos ¿Quién lo regaña? No puedo decir ¿Eh? No puedo decir ¿Quién lo regaña? No preguntes No preguntes No, vive asesinas Y digo La gente está diciendo Si tiene pareja No, nada Gracias a Dios ¿Pareja o parejo? Nada Estoy parejo Por eso la gente está preguntando Porque agarra parejo Agarra parejo Le digo al barrio Que se tiene pareja O parejo Dice que parejo Todo lo que corre Es un arrastre Si no quieres no Si no quieres no Si no quieres no Aquí dice todo Dice de todo Exactamente Pero qué bonito del amor La verdad que sí Pablo Usted anda muy enamorado Últimamente Fíjate que Ya no tanto Ahí andamos ¿Cómo que está eso? No, es que el amor existe también Y el desamor También Siento yo Pero Está muy frío Ese comentario No, no Es que lo que pasa Como vamos a grabar ahorita Voy gradualmente subiendo la cosa No te explico por qué Ah bueno El que te paga la explicación Es con Pablo Así es Pero Pero Lo que está viviendo ahorita Lo Valenzuela dice También estarán enfrente del San Con el compa borrego No, verdad No Aquí vamos a estar En esta parte de la mano Íbamos para allá Todo el movimiento Está muy pesado para allá Para empezar Está haciendo mucho calor Allá que le hagas O sea no hay sombra No hay árboles No hay árboles Así es Bueno Entonces Mi amigo ¿Cómo está hoy? No también como tú ¿Por qué andamos? No, sí Oye no pierdes Ya traes uno del pescador Mira No me gusta decirle que no Menos a la comida Están calentando a los burritos ¿Qué compa mariquero? Denos el gusto bueno Bueno porque soy yo Para decirles que no Así es A ver ¿Quién soy yo? Si le digo que no es muy feo Exactamente Vale más Que hable el otro Mira Y aquí Loto Están sirviendo para hacer El Isaac Ahí madre Oye Oye El que te le mando Es que todo lo está Venga Un aplauso Venga Borrito Nuevamente muchachos Vamos a estar aquí En los campitos En la unidad deportiva En la unidad deportiva Aquí en la Ojoa Estamos en el Chevo Talamante Y en el Manuel Santini Para que se che a la vuelta Va a estar muy bueno el cotorreo Y en el Chevo Talamante